Y no es gloria, tenga los votos Vamos a platicar acerca de un sinfín de proyectos Pero sobre todo, uno que está planeando Mi compa, mi camarada, mi hermano Que tengo aquí en la cabina central de la mejor Él es... Su compa, Ben Silva y su banda Y aquí hubo cuando... No hombre muchacho Ya se te extraña, hoy hasta delgado Ya te ves más subido ¿Qué hiciste Will? Tengo unos compañeros que me pusieron a chingar Unos amigos en Zacatecas En Jerez, que les mando un salito muy especial Ahí en Elisea, Calmecaca Me pusieron a dieta ¿No se es dieta? Ya tenía hasta mamado Ya hasta Mr. Salvatiero Y toda la cosa Vamos a poner ahí a hacerle todo el rayo Es que si tuvimos una época En la que no había nada Y nos tuvimos que Literalmente hasta preocuparnos por nosotros La verdad que sí Vivimos unos años muy feos Como te digo Ahí en la música se nos bajó todo Se nos bajó la moral Se nos bajó los ánimos y todo el rollo Pero ahorita ya estamos retomando Y también nos empezamos a preocupar por nuestro cuerpo Nuestra salud Y andamos Echándole ganas Es un chingo de gusto verte otra vez Igualmente para ti Igualmente mi compita Un gustazo Y bueno Platícanos muchachos Que trae mi Will Este 2022 Renovado Mamey Cuadrúpedo Más rostro que nunca Y nomás que chulada Fíjate que tenemos muchísimos proyectos Uno de ellos es Estamos estrenando este Un son nuevecito Se llama el son del viejón Próximamente lo van a escuchar aquí En la mejor FM Ya saben eh Para que estén bien atentos Que conste eh Que conste Ahorita vamos a ir a hablar de todo eso Y vamos a echarle ganas Y el otro proyecto Pues si quieres vamos empezando A platicarlo Lo dejamos para el ratito Como tú me digas Primero por el presente Por la sala de acá Mi camarada Con quien tengo el gusto Mi campeón Mi nombre es Ruben Saavedra Este Actualmente trombonista De la banda de Uvil Aquí hubo cuando Orale Tenemos como un año y medio Allí en la banda Ya un añito y medio Si ya gracias Como te trata el Uvil Si chido Si si O te mete tremendas borracheras El Uvil también También Es que es parte de Es parte de Oye De hecho traemos aquí algo Para que le eches el visto bueno No me digas eso Que que es esto Es miel Jajajaja 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 Son tremendos muchos O sea No échale échale Hasta preparados eh Tegue 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 Esta bueno 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 Fíjate que estos dos años Este pues estamos aquí desde la mejor 89.1 FM Bien contentos porque Gracias a dios nos hicieron aquí la invitación Y nosotros venimos hoy A invitar a mis amigos de la mejor Sí A nuestro super hiper mega en vivo Por el quinto aniversario De banda la que hubo cuando Eh Cinco años Cinco años Cinco años No lo puedo creer yo tampoco Pero volada eh Y te sigues manteniendo igual O sea Sí Tienes un pacto con el diablo Que muy humilde Fíjate que no quiero contarlo pero Jajajaja Pero si Jajajaja Cinco años entonces carnal Cinco años ya de que comenzamos este proyecto tan bonito Tan bonito Tan maravilloso Y este Pues quiero mandar antes que nada un saludito a mis compañeros de la banda Este No pudieron asistir todos La verdad que ayer tuvimos un ensayo bien 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 ardo Sí Ander trabajamos y Ayer ensayamos para Lo que viene que es el en vivo El día dieciséis de agosto Dieciséis de agosto Eh Martes dieciséis tenemos una cita en la Dos Caminos Plaza de la Dos Caminos de Cañada de Caracheo Que también quiero agradecer al compa Chuy Nolasco por Eh Prestar las instalaciones Esa luz a don Chuy Sí Vamos a hacer un en vivo Pero no es como un en vivo común Como el que se viene presenciando con todos los grupos Ajá Es un en vivo Grabación Gira de medios Todo a la vez En la Plaza Dos Caminos Donde pues están ustedes invitados Muchas gracias A lo mejor Y tenemos este invitados especiales Hoy quiero mandar un saludito muy especial Aquí en la cámara A mi amigo Eder Temazo Rendón Este Ex vocalista de Los Valedores Que va a estar con nosotros cantando Uno de esos temas que él Que él mismo este Eh Compuso Eh Válgame la redundancia Pero vamos a A cantar con él este Un temazo bien Bien bonito Y este Y otro tema más También banda Los Oaxapers Desde Oaxaca Vienen también a ser parte de este En vivo El nombre del en vivo se llama Entre Amigos Sí Porque pues son puros amigos que jalaron Y que Que no tienen miedo pues al éxito Como decimos sin miedo al éxito Sin miedo al éxito A mis amigos de Banda La Pirinola Hasta Cuicillos Jalisco Les mando un abrazo bien especial también Muchísimas gracias mi compita Eh Mi compa Jao por confiar en nosotros Y por este Y por tomarle la seriedad de este proyecto Que la verdad nos va a ir súper súper hiper mega bien También a mis amigos A mi compa Nove A su banda La 466 de Salvatierra Le mando un abrazo bien especial Gracias por aceptar este Estar con nosotros en este gran en vivo También a mis amigos del grupo Los Protegidos De Michoacán Les mando un abrazo bien especial parientito Y ahí nos vamos a ver mi compa Óscar En la Dos Caminos El 16 de Agosto Se va a poner de súper hiper mega lujo Oye traes Traes este Evento de Hollywood Bandonononas eh Bandonononas Bandonononas Y agrupaciones de lujo mi rey eh Si de las De las más representativas yo creo Como no De los estados La verdad que son bandas que también este Le han echado muchas ganas Y que andan buscando pues como nosotros también el éxito Claro Y por eso mismo yo Yo quise invitarlos Porque yo sé que son unas bandas que tienen El corazón Tienen el ímpetu Tienen un buen repertorio Tienen todo Y que ellos merecen pues estar arriba Y y primeramente Dios yo creo que lo van a lograr Y esperemos que también nosotros Les deseo pues lo mejor de las suertes El éxito Y pues esto Tómenlo como como algo este De corazón para ustedes Y todos los medios Nos van a echar la mano para para crecer primeramente Y ahí estaremos por supuesto Oye una semana mi compa Ya en una semana arranca este business Si nos estamos preparando desde un Cuéntale Mucho tiempo atrás Si Y no nos mete una El patrón es exigente El patrón es exigente No hombre No 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 Oye pero eso demuestra que literal estar aventando la casa por la ventana Si claro Y que va a ser un evento 100% de lujo Con la seriedad que 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 siempre le ponen la que votando Si intentamos hacerlo lo mejor posible Si Unos pequeños errores pues nunca Este Siempre van a estar ahí pero Pues intentamos cada día mejorar Claro Si para que este Este en vivo salga lo mejor posible Oye la banda que igual nos esta este guachando Que nos esta escuchando mi querido Bill Se estará preguntando Oye donde se podrá ver esto Lo podremos ver Como 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 podremos disfrutarlo O posiblemente en un futuro Como como va a estar el show para que la gente también se participe Eh Mira eh Para toda la gente bonita Nos puede agregar ahí en el Facebook Como Uvil Silva y su que hubo cuando Vamos a tratar de hacer una transmisión en vivo detrás de cámaras Ok De todo lo que se esta viviendo Eh en el Facebook Y también vamos a tratar de hacerlo en el canal de YouTube Eh Esta como Uvil Silva y su que hubo cuando también el canal de YouTube O si no lo pueden encontrar como MrUvil Ahí lo 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 va a poder ver en vivo Ok La gente que pues obviamente va a ver va a ver poca afluencia Eh La gente mas cercana fans este Que ya nos estan mandando mensajes para poder asistir Van a poder estar Nada mas nos permitieron eh 100 personas Ajenas a medios de comunicación Y a ajenos a a los artistas Así que después de esos 100 Eh Todos los demás este van a poder vernos en serio Y los vamos a poder mandar saluditos Eh por medio de el Facebook en vivo Ok Y también este Eh también vamos a van a transmitir mis amigos pues también de los de los medios de comunicación Mis amigos de la mejor Otros medios que vienen de Michoacán Los amigos también de de Querétaro De de León Eh pues les mando un saludito muy especial a todos los medios que nos van a acompañar Ustedes ya saben quienes son son un montón Jejeje Pero todos ellos también van a van a van a transmitir en sus páginas en vivo Y también mas adelante Lo que les vamos a entregar como producto final a nuestros fans a nuestros amigos Eh son videoclips con los duetos Eh son 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 clips también este de las entrevistas resumidas pues con cada uno de los artistas Que se van a presentar con nosotros Va a estar muy 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 Y lo más importante que tú mencionas que son en diferentes géneros Que 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 se han de escuchar las mezclas y los duetos impresionantes mi huir Sí Eso es lo lo que pocas veces uno conoce de los del 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 digamos de de la variedad O de 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 la versatilidad De la versatilidad de los grupos Sí Fíjate que que este teniamos de hecho invitados a unos amigos de Salvatierra de Grupo Génesis Lamentablemente pues ellos no no van a poder asistir a este en vivo Eh ellos tocan rock y a mi me gusta mucho también este cantar este diferentes géneros Y les mando un saludito muy especial yo sé que que por cuestiones este de trabajo y de muchas cosas más no pudieron estar Pero les agradecemos mucho también a mis amigos del grupo de rock Génesis Y este pues como les digo vamos a tocar huapangos vamos a tocar cumbias vamos a tocar este rancheras Vamos a tocar baladas románticas vamos a meter saxofón acordeón Guitarra van a ser unos duetos muy bonitos y eso va con mucho cariño para todo nuestro público que que no se ha olvidado de nosotros después de 5 años Y para que vean que van a la equivocando y su compo Bill Silva tienen mucho que dar todavía y muchas facetas que todavía no conocen de nosotros Oye yo ya me lo imaginé la neta hasta me emociono Va a ser tremendo pachangón entonces martes 16 de agosto es la cita Ya saben no decimos ahora porque ustedes ya van a saber la hora porque nos vamos a echar una papita antes de empezar y después vamos a agarrar fuerza Va a agarrar fuerza y la canta también muchachos Vamos a matar como unos 5 puerquitos Vamos a jalear harta carnívora No me hagas así Will no me hagas así No te manches hijo no te manches Nosotros también te vamos a ayudar no te vamos a dejar solos Órale va que va mi hermano Oye pues muchísimas gracias mi querido Bill algo mas que quieras agregar mi hermano por favor Saludos eh para Para la gente de Tarimoro Para todas las personas que apoyan a Bill Silva y su cubo cuando Muchas gracias por todo ese apoyo que nos tienen Por la confianza que nos tienen en contratarnos para sus eventos Para amenizar sus fiestas Muchísimas gracias en verdad de todo corazón Yo quiero agradecer pues a todos nuestros fans que siempre han estado con nosotros A todos nuestros clientes a todos los que han creído en nosotros Van a ver que les vamos a demostrar que toda la confianza que han depositado nosotros eh eh va a valer la pena Quiero agradecer también a la gente de los Estados Unidos que también nos está echando la mano Al compa Misa al viejón hasta Cicet California un abrazo bien especial También a mis amigos este de Tampa Florida De la electriciante Banda Rayos un abrazo bien especial también que nos Nos están este apoyando hasta Tampa Florida Le mandamos un abrazo Y también allá para todas las personas que van a asistir con nosotros Que nos van a acompañar a todos los que pues tú sabes no detrás de de todo este proyecto Siempre hay manos Sí A a los amigos de de del audio a mi compa Juanillo También que que es uno de los que va va a estar ahí este poniendo que el pantallerío Que poniendo el audio que haciendo que todo suene bien A mi compa Rafa también ahí el ingeniero Que pues nos va nos va a apoyar ahí eh sonorizando y todo el rollo O sea tenemos muchísima muchísima gente Sí como no Y este pues no no este no me queda más que decirle que si alguien se me olvidó de todo Les mando un abrazo bien especial Muchísimas gracias en serio por todo su apoyo Que Dios me los bendiga mucho Y como decimos aquí arremangale macizo Ánimo Y la que hubo cuando que siga sonando con tu mi hermano Ay que siga sonando Es lo chido Es lo chido Que siga arremangando macizo Ánimo